¡Hola! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Estáis todos? Espero que estéis bien como siempre y ya lo sabéis. Primero que todo, dos cosas. La primera que perdón una vez más por el encuadre, perdón por la iluminación, perdón por la calidad del audio, de verdad, lo siento, pero es lo que tengo y no puedo hacer otra cosa. Y la segunda que muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de todo el Inktober, los 31 días, con sus 31 dibujos. O sea, gracias mi corazón. Dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Que el vídeo de hoy básicamente va sobre una duda que me surgió a mí hace ya casi un mes porque mi amiga Natalia dijo por Twitter que Halloween no le gustaba. Bueno, que uno de los motivos por los que no le gustaba Halloween era porque el color principal era el naranja. Y a Natalia no le gustaba el naranja. Entonces yo me quedé pensando... ¿A cuánta gente conozco yo que su color favorito sea el naranja? Lo pensé en su momento y lo estoy pensando ahora y no se me viene nadie a la cabeza. Obviamente yo no conozco a todos los seres humanos que hay en el planeta, no los conozco. Pero sí puedo decir que de lo que es mi círculo, de lo que es mi grupo de amigos, de conocidos, de familiares, no conozco a nadie que su color favorito sea el naranja. En cambio, sí conozco a mucha gente que el color que menos le gusta es el naranja. ¿Por qué tenemos ese rechazo hacia el naranja? Porque mi color favorito tampoco es el naranja, mi color favorito es el azul. Y pensé, vale, pues aquí lo que pasa es que el naranja es un color secundario, el azul es un color primario. Entonces el color primario, los colores primarios que son azul, amarillo y rojo, son colores que gustan más que los secundarios. Como por ejemplo el naranja, el lila o el verde. Esa fue mi primera teoría. Pero luego caí en que sí conocía a mucha gente a la que le gustaba el verde. Y dije, bueno, pues lo que pasa con el verde es que es un color que te encuentras como con mucha facilidad. Los árboles, el césped, hay subtonos del mar que son verdosos en todas las plantas, en verduras, en hortalizas, en frutas. Es un color como muy natural, muy eco, muy tranquilo. Entonces en un primer momento pensé que ya había resuelto mi duda y que el problema estaba en que el naranja no era tan natural como el verde. Pero es que el naranja también es un color súper natural. Es un color que te encuentras en el atardecer, que mucha gente va, a mí no me gusta el naranja, es el color que menos me gusta. Pero luego nos gustan mucho los atardeceres. No quisiera yo decir que hay aquí un poquito de hipocresía. Te lo encuentras en el atardecer, te lo encuentras en las hojas, a mí personalmente la paleta cromática del otoño me encanta. O sea, me transmite mucha paz con esos tonos marrones, anaranjados, ocres, es como... Parece que todo está en orden, no sé. Bueno, las plantas, fruta, verdura, no sé, en el pelo... Quiero decir, el naranja también es un color como muy natural, es un color que te encuentras también con mucha facilidad. Y entonces recordando lo que había dicho del verde, dije... Vale, el problema está en la connotación psicológica que tenemos. Y leyendo por internet, leí que el naranja... Espera. El naranja transmite alegría, juventud, sociabilidad, o sea, no suele tener gente social, extroversión, es también llamativo, exótico y peligroso. De todo lo que acabo de decir, yo lo más negativo que veo es lo de peligroso y exótico, que van bastante ligados en realidad. La conclusión a la que yo llego leyendo eso, es que el naranja, al menos en nuestra cultura, porque por ejemplo también es el color del budismo, es un color muy propio de Tailandia y todo eso, pero al menos lo que es en nuestra cultura es un color que asociamos a lo exótico. Y lo exótico muchas veces nos da miedo o nos permite esa sensación de peligro o incluso nos da envidia. Pero al mismo tiempo veo que tiene muchas cosas buenas, entonces es como que no me he terminado de convencer esa teoría final a la que yo he llegado, de que no nos gusta el naranja porque nos da envidia y nos parezca exótico, porque muchas veces lo exótico nos gusta. O sea, la cosa es que yo personalmente no he llegado a ninguna conclusión exacta y no sé, y tengo curiosidad por saber qué pensáis vosotros, porque igual tengo una noción errónea y en verdad sí hay mucha gente a la que le gusta el naranja y claro me estoy centrando en mi grupo de conocidos y con eso pues no voy a ningún lado, pero igual mi grupo de conocidos tiene otros conocidos que su color favorito es el naranja. Pues pues puede pasar, puede pasar. Pero en cualquier caso pues es eso, me gustaría saber cuál es vuestro color favorito y me gustaría saber qué opináis vosotros de todo esto y por qué creéis que el naranja tiene tanto rechazo. Perdón por esta parida, pero de verdad que es como una cosa que no... Que yo necesito compartir estos pensamientos, yo necesito que esto salga de aquí y que llegue más gente y que la gente diga... A lo mejor alguien me da la solución, obviamente si me lo quedo yo para mí, pues igual no encuentro la solución nunca, pero si lo comparto pues igual sí, entonces yo por eso... Que espero que os haya gustado el vídeo, que os vaya muy bien la vida y muchos besos de Fressy.